La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Y yo por eso te admiro Miller y siempre he sido tu amigo, tu admirador En la alcaldía fuiste una persona que trabajaste harto Ahora aquí tienes un mundo de gente que te sigue y te acompaña Porque se dan cuenta de lo que tu hiciste, que tu has trabajado No hay como equivocarnos como lo que vos dices El hombre ya sabe para donde va, el hombre si ya llegas a trabajar derecho Y eso es lo que necesitamos Miller Hoy vamos a unir esfuerzos Visionando nuevos retos Ya podemos empezar Y por eso hoy hacemos el llamado a Miller Eloy Muñoz ¡Por fin, juntos! Queremos recibirlos con un fuerte aplauso El doctor Albeiro Araujo y el doctor Miller Eloy Muñoz Con ese propósito que nos une a todos El acuerdo de unidad que acabe con la politiquería Que acabe con la violencia Que acabe con muchos espacios de corrupción Que se generan a través de las campañas políticas Que hemos causado nosotros mismos Yo perdí hace 12 años La alcaldía de Colón, Génova Y la perdí precisamente Frente a Miller Eloy Muñoz Después de 8 años, Génova no había podido tener alcalde Se logró con el acuerdo y el pacto de caballeros Villanueva cumplió con nosotros en ese entonces Y hoy nos corresponde a nosotros Cumplir la palabra empeñada Y hace 4 años dimos el primer paso Nosotros, Villanueva cumplimos con mi grupo De seguidores cumplimos Y de todo corazón les pido a ustedes Génova, si en algún momento se tiene que respetar la palabra Es en este momento y decir Vamos por el proceso de la unidad Como dice el lema, por fin juntos Y yo los felicito a ustedes Y démonos un aplauso grande Porque hoy comienza el verdadero proceso político De la unidad programable Todavía hay soñadores Todavía, todavía Cada día y paso a paso Vamos a recuperar De que hace 4 años En una contienda electoral Llegamos a un acuerdo Del acuerdo de la unidad Rivales siempre Villanueva Génova, Génova, Villanueva Y ha llegado el momento De tener una madurez Política Y decir, Albeiro Sentémonos Tuvimos problemas Duros, difíciles Pero acabemos con eso Unámonos Y quien les habla Albeiro Araujo Siempre hemos venido Ejerciendo un liderazgo En nuestra comunidad Y ese liderazgo Lo estamos colocando aquí Al servicio De la campaña De Miller Eloy Muñoz Porque la fuerza Que tenemos No la para nadie Así se inventen Los chismes O los comentarios Que se inventen Muy bien Adiól No De olla Mi I I I I I I I I Gracias por ver el video